Muy buenas compañeros, bienvenidos a mi canal, la verdad no se como comenzar, este es el primer unboxing que hago en Naruto Shippuden, estaba viendo la tele y salio esto, disculpen si me pongo un poco nervioso porque no se hacer unboxing, es la primera vez que lo hago, pero estaba muy emocionado que lo quise hacer y quería que ustedes vieran lo que acabo de adquirir por tan solo 50 pesos, acá en Argentina no se si en sus falses también habrá salido, yo supongo que si, lo hizo el editor Planeta de Agostino, lo digo porque la verdad estoy feliz que hayan sacado así muñecos así de colección acá en Argentina porque normalmente no sacan este tipo de cosas de anime, al menos que no que yo me entere, y bueno, vamos a revisarlo, espero que les guste, si les gusta díganme porque son varias colecciones las que está sacando, por lo que me entere, por lo que vemos es un, viene un muñequito, una revista, colección inédita, hecho en la república argentina, no se si se enfoca, acá en Argentina, dice, fascículo más figura de Naruto por solo 49.90, o sea 50 pesos para redondear, oferta de lanzamiento, según me escuché en Facebook, decía que la segunda ya iba a estar a 100, 150, pero no se, por el precio de 50 pesos está bastante bueno, todavía no se que viene adentro en la revista, o algo, te vemos, es lo que trae, supuestamente veamos que la parte atrás, acá atrás, nos dice que vi que es por primera vez los personajes más emblemáticos de la popular serie Naruto Shippuden, una colección inédita de figuras excepcionales, al parecer todos los personajes que van a estar son estos, a mí me pareció que, que Kisame no, Kisame es muy, muy bueno, muy popular, pero me pareció que hubiesen puesto al cuarto Hokage, antes que a él, está bien que hayan puesto Wapain, ya que es de Akatsuki, pero igual está, está bastante bueno, varios personajes, dice que es una base increíble, más, bueno, ustedes saben leer, es lo que hay, estos son los muñecos que van así, seguidamente, un fascículo de dos, el Sasuke, cada dos semanas, o sea, para recibir todos esos muñequitos, voy a tardar un año, pero, está bien, un año nada más, pero ya esperé demasiado, así que, empecemos a abrir el paquetito, el Team Marine de Do, Pi, We, Teeter, Mac, We, Teeter, Fue, Yo, No, Fi, Fue, Teté, Pégale, Pégale, que ya fue, comencemos con Naruto. ¡Suscríbete! 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 Está muy bueno, pues hago, esta es la revista de la parte trasera del póster, y ahora les muestro lo que es el póster entero, es enorme. Bueno, este es todo el póster, como ven, es enorme, y así quedó. Este muñequito lo pegamos en la pared Frente al escritorio donde hago los dibujos La próxima es Sasuke Igual no estoy emocionado con Sasuke Porque no es uno de mis personajes favoritos Yo estoy esperando Cuando salga Esta personita Esta personita es la que estoy esperando A esta personita Al number one de todos los number one El único que podría hacerle frente a Goku Entre ellos dos no se quien ganaría Pero entre los dos Al que estoy esperando es a esta Ese es mi personaje favorito Itachi Bueno Espero que les haya gustado Si les gusto pongan un like Y si no les gusto no le pongan un dislike O si ponganle un dislike Y háganmelo saber Compártanlo Si no les gusto bien Ya saben estoy un poco nervioso Porque ya les dije que es la primera vez que hago Un unboxing Y bueno Bueno hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video Chau